Las nuevas tecnologías de la información y comunicación han revolucionado no sólo la forma en que el humano interactúa, también ha abarcado el ámbito educativo. Muestra de ello es la opción del bachillerato virtual que se desarrollará en Atiquisaya. Todo quizás el primer apoyo que tuvimos ha sido de USAID, RTI, que nos ayudaron a ser el centro integral de la niñez, adolescencia y juventud del Izcaquilillo. Luego después tuvimos un contacto con algunas profesoras que trabajaban en el programa de bachillerato virtual y ellas nos hablaron de la posibilidad de dar a conocer este proyecto, este programa en nuestro municipio. Este proyecto se implementará en el canton Izcaquilillo de Atiquisaya y espera favorecer a personas mayores de 18 años que por alguna razón no tuvieron acceso a bachillerato. También tendrá el apoyo del Ministerio de Educación. Este es un programa que tiene el Ministerio de Educación, pero pues lamentablemente en los municipios que quizás más se necesita, como el municipio de Atiquisaya o los municipios de más escasos recursos, el problema es que la gente no cuenta con una computadora o con un internet, ¿verdad?, para poder desde su casa poder accesar a este tipo de proyectos. A través de este tipo de proyectos en los que tenemos, centros como el centro integral que tenemos ahorita en el Izcaquilillo y que queremos también, tenemos proyectado reproducirlo en otros cantones, en este tipo de proyectos, la gente si tiene, podría tener acceso a la computadora y a la hora que salga de su trabajo. El bachillerato tendrá una duración de dos años, con un mínimo de 10 horas semanales. El bachillerato virtual se está trabajando con jóvenes que no han tenido la oportunidad de accesar a lo que es el bachillerato presencial por cuestiones de transporte, de costos por alimentación, de igual manera con personas adultas que dejaron sus estudios por uno o por otro motivo. Esta modalidad de estudio vía internet se estará impartiendo en el Centro de Formación Integral para la Niñez, Adolescencia y Juventud e iniciará en la segunda semana de marzo. Con imágenes de Jaime Gómez, informó Luis Vanegas. ATV Noticias